Bueno, declaraciones en la celebración del Barça, de Busquets, que se ha acordado incluso de los que han estado y ahora no están en esta temporada, y lo de Xavi, Presi, no estamos tan mal. Vamos a tocar también ese campeonato ya ganado de la Premier con Guardiola, Manchester City ganando esa Premier sin jugar todavía su partido pendiente, porque se ha vuelto a pecho friar aquí el Arsenal, no veas tú la tela del Arsenal. Y también vamos a comentar un poquito citaciones, comentarios de Mateo Alemán, futuro de Brahim Díaz, entre otras cosas, donde ha citado Fabrizio Romano. Empezamos. ¡Gracias! Y ha tenido unas declaraciones el señor Busquets, después de todo eso también la amanteada a Xavi Hernández, y pues lo dicho, Busquets acordándose de Memphis, de Aubameyang, entre otros. Sí, que bueno, que muy feliz, ¿no? Ya sabéis que es el último título que va a conseguir Busquets en el FC Barcelona, porque ya a final de temporada abandona el club. Por cierto, suena mucho Kimmich, pero olvidaros de Kimmich, ¿vale? Lo de Free Kimmich me suena mucho a lo de Free Mbappé, ¿eh? Y luego, pues Xavi, Xavi Hernández, que también ha tenido sus declaraciones. Vamos a escuchar esa parte, ¿no? Donde, pues, bueno, no estamos tan mal, dice. No estamos tan mal. Pedir la unión de todo el barcelonismo. Mejor este. ...moment de donar las gracias. En primer lloc, el president... Presi. No estamos tan mal. Y a la seva junta directiva, pel suport, sempre incondicional, aquest estaf... Bueno. Evidentemente todos muy eufóricos, lo dicho. Es que ningún jugador del Barça se le veía ni molesto por haber perdido ese partido, ¿no? Ese partido contra la Real, que al final es doble fiesta, ¿no? Porque el Barça celebrando su Copa Liguera y la Real celebrando, pues, casi, casi estando ahí con un buen colchón para estar en la Champions la próxima temporada, porque ya está 5 del Villarreal, ¿no? Y, bueno, vamos con el Manchester City, que ya ha ganado la Liga, matemáticamente. Ha ganado la Premier. Una Premier que ya sabemos que es la mejor Liga del mundo en cuanto a nivel y que es muy meritorio lo que ha hecho el City esa temporada de Guardiola, que puede optar por el triplete y que, evidentemente, estamos hablando del mejor equipo del mundo. Hay que ser conscientes de ellos, viene de darle ahí un buen parazo al Real Madrid y que sin jugar, porque el City juega mañana, pues el Arsenal la ha pechofriado en el día de hoy con ese partido frente al Nottingham Forest. 1-0. Ha perdido contra los que están en la posición 16, ¿no? 1-0. Ha perdido el Arsenal, donde en los 10 últimos partidos ha pinchado 6. Luego aquí los que me comenten que esto no es pecho friar del Arsenal, que el City muy bien, ¿eh? Muy regular todo. Ha hecho, pues, una Premier magnífica. Imaginaos esto. 27 victorias, 4 empates y 4 derrotas tan solo, con 92 goles a favor y 31 en contras. Que, la verdad, que es una liga impresionante que ha hecho. Ha remontado un Arsenal que empezó muy bien, pero que se la ha hecho muy larga, ¿no? Se la ha hecho muy larga esta Premier. Y, bueno, es una pena, ¿no? Fijaos aquí que incluso ha perdido los dos últimos partidos el Arsenal contra equipos que, dices, bueno, sin más, ¿no? De hecho, fijaos en dónde estaba el Nottingham. También pinchó contra el Brighton. Pinchó también, incluso con el propio Manchester City, no hace mucho, creyendo su S4-1. En fin, en definitiva, es una gran liga conseguida. Es un gran mérito del City de Guardiola, que, insisto, es el mejor equipo del mundo a día de hoy. Todos lo sabemos. Pero sí que también es cierto, y hay que comentarlo, de que el Arsenal se ha pegado una pecho friada que ni el Atlético de Madrid. ¿Sabes? Que ni el Atlético de Madrid. Así que, nada. Supongo que los coolers estaréis contentos por la parte de Guardiola, porque sé que el City es vuestro segundo equipo. Pero, bueno, que, en definitiva, creo que nadie duda de la calidad de este City. Nadie duda. Así que, nada. Si nos toca el año que viene en Champions otra vez, tengo ganas. Porque a mí me gustan las venganzas. Así como se ha tomado ellos la venganza con nosotros, me gustaría tener la venganza con ellos la próxima temporada. A ver qué pasa. Y, bueno, con lo de Fabrizio Romano, que ha citado algunas declaraciones de futbolistas y todo eso, y también con información de Brian Díaz, me gustaría comentarlos así, un poquito, en noticias rápidas. Por ejemplo, ha comentado Mateo Alemán, ¿no? Al ser preguntado por el Aston Villa y todo esto, dice, el Aston Villa tiene un gran proyecto y un gran entrenador, pero el Barcelona es el club más grande del mundo. Me quedaría aquí en el Barça, afirmo. A mí, personalmente, que no me cuente milongas, ¿vale? Porque si te has quedado en el Barça porque es el Barcelona, ya desde un primer momento no hubieses dudado de marcharte. Entonces esto, al final, sobra muchísimo. Sobra muchísimo que digas, no, no, me he quedado porque es el Barcelona. Si te quedaras por ese motivo, en ningún momento hubieses pensado en marcharte, porque el Barça ya lo hizo oficial, que te ibas a marchar. Ay, no, vas a quedar a estar recogiendo cable. O sea, Mateo Alemán está recogiendo cable. Cableazo, ¿no? Y luego también, declaraciones de Rubén Neves. Quiero estar en los volpes, pero nunca escondo que quiero jugar al fútbol de la Champions. Es una decisión difícil. Me encanta estar aquí, pero en el fútbol tienes que ir a por los objetivos principales. Todavía no ha pasado nada. Es decir, hace entender que, oye, le gustaría jugar en el volpes, pero no descarta una salida, ¿no? Recordad que es un rumor muy fuerte que suena para el Barça para el próximo mercado de fichajes, ¿no? También ha soltado, ha soltado, bueno, declaraciones de Brian Díaz, donde dice lo siguiente. Claro mensaje de Brian Díaz tras marcar esta noche. Le encantaría quedarse en el Milan la próxima temporada. Las conversaciones entre Milan y Real Madrid se llevarán a cabo pronto. El acuerdo dependerá del precio. No hay posibilidad para Brian involucrado en el trato de Jude Bellingham con Dortmund. No es cierto, ¿vale? Es decir, ya sabéis que Brian también se está muy rumoreado de que vuelva y regrese al Real Madrid, pero ya veremos. Todo depende del precio, dice Fabrizio Romano, ¿no? Y, bueno, si también queréis saber un poquito del Liverpool, está a punto de... Bueno, ha presentado su proyecto y también propuesta económica a McAllister. El club insistirá en las próximas semanas. Las discusiones avanzan, pero el acuerdo aún no se ha hecho, ¿vale? Son infos que ha ido sacando Fabrizio Romano sobre el mercado de fichajes. Y, nada, ahora toca, pues, bueno, cenar un poquito y dormir, ¿vale? Así que, nada, gracias por el apoyo que me habéis ofrecido estos... en los últimos vídeos. Ha sido tremendo, la verdad. Gracias por todo. Tenéis el vídeo aquí de la crónica del Barça, pues, si la queréis echar un vistazo, ¿vale? Que hemos analizado un poquito así el partido un poco por encima, con el resumen y tal. Dadle un fuerte like a este vídeo, suscribiros y en la caja de los comentarios vuestra opinión. ¿Creéis que ha sido una pecho friada de la escena, sí o no? ¿Dónde creéis que va a acabar Brian Díaz? ¿Dónde creéis que va a acabar Rubén Neves? Y, bueno, pues, comentadme también si creéis que no está tan mal el Barça como dice Xavi, ¿no? Bueno, en fin, han ganado la Liga, oye, y enhorabuena, las cosas como son. Enhorabuena por la Liga del Barça una vez más. Nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Suscríbete aquí ya, ¿eh? Que te veo venir, que tú ve los vídeos sin suscribirte, que te veo, que te veo y sé quién eres. Nos vemos, chao.